Y vamos a hablar de los riesgos de buscar justicia por mano propia. ¿Qué sucede con esto? Cuando el Estado no da respuesta, la gente busca justicia por mano propia, busca dar respuesta por sí mismo. Esto ha sucedido en las últimas 48 horas, en dos ocasiones muy pero muy especiales, que merece ser atendida. Hay una gran ingratitud por parte de los prestadores de servicio público, lo que es hoy la producción de energía, de Nora y de Sur, la cantidad de gente que tiene corte de luz. Bueno, la paciencia ha quedado colmada en muchos casos. Hoy, a pesar del tiempo que pasó, había más de 40.000 usuarios que estaban con corte de luz. En el día de ayer, pasaba un vehículo de Sur, fue paralizado y secuestrado por usuarios que no tienen luz. Está mal, es censurable, claro, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando no tenés respuesta de nadie? Hablás y no te atienden, están colapsadas las líneas telefónicas y llevas dos días sin luz, vivir en un décimo piso. ¿Cómo es la paciencia de la gente en este caso? Y evidentemente que la paciencia está totalmente colapsada. Bueno, estas cosas están empezando a suceder. Las reacciones son de esta manera y es producto de un Estado que no sabe dar respuesta. Pasó también con el tema Rosario. Pasó con la situación de los asesinatos que hubo en Rosario, donde casualmente esta de esta criatura de 12 años que estaba en el cumpleaños, que salió a la vereda, esta injusticia tan grande, ¿no? Porque pasó una persona, ametralló, hirió a dos chicos, mató a uno de 12 años. Bueno, la gente, ¿qué es lo que hizo? Fue a la casa de estos narcotraficantes, fue a la casa donde se convive con este tema, donde supuestamente estaba el responsable de este tema. No solamente que quemaron la vivienda, también hubo saqueo. Uno dice, bueno, vienen a tener un comportamiento censurable. Sí, es cierto, pero la realidad es que la gente, ante la falta de respuesta del Estado, sale a buscar justicia por mano propia. Y pregunto, si la persona cuestionada no era, ¿qué es lo que sucede? Porque muchos de estos casos terminaron en el linchamiento, terminaron con gente que la misma gente la terminó asesinando. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? La justicia por mano propia no puede ser nunca avalada en ningún sistema, pero también es cierto que el Estado debe dar una respuesta. En Rosario llevan 20 años, la respuesta nunca llegó. La ausencia del Estado es cada vez más notoria, la paciencia de la gente es cada vez más diezmada. El otro tema que elegimos para hoy, le pusimos como título el acueducto de la polémica. ¿Por qué digo esto? Porque en la provincia de Santiago del Estero inauguraron un acueducto. El mensaje podía haber sido cualquiera por parte del presidente de la República. La realidad que elegió fustigar fuertemente a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Este acueducto que estamos inaugurando es producto que en la época de Mauricio Macri, en vez de hacer esto, se construyó el paseo de la ciudad y se abandonó a la gente. Bueno, el viejo tema de hacer política en función del otro. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que instaló? Lo que muchos dijeron. ¿En dónde es este acueducto? En Santiago del Estero. Perfecto. Santiago del Estero, por la construcción de un autódromo, ¿no es cierto?, que puede tener a MotoGP. Ahora quiere traer el IndyCar. El IndyCar cuesta más de 10 millones de dólares traerlo. Ahora quiere volver a ver si puede intentar traer a la Fórmula 1. La realidad está correcta. Ahora, ¿cuántos acueductos se podían hacer con este autódromo? ¿Cuántos acueductos se podían hacer con este estadio que se construyó? El estadio único, ¿cuáles son las prioridades de Santiago del Estero? Pero esto de última uno puede justificar. Santiago del Estero, a través del autódromo, a través de la cancha de fútbol, ha logrado posicionarse en los ámbitos internacionales, mejorar el turismo, ha logrado tener una política distinta y con esto puede justificar. Ahora, ¿cuál es el justificativo cuando se encuentra esta situación? Y todos sabemos que Santiago del Estero es la provincia que tiene la mayor cantidad de plazo fijo de todas las 24 provincias. ¿Cuál es la justificación que se puede dar cuando Santiago del Estero proporcionalmente a la cantidad de habitantes es la que recibe mayor coparticipación? ¿Cuál es la política del Estado de Santiago del Estero que deja abandonada a la gente que no tiene agua coparticipación? Demasiadas preguntas sin respuesta. El presidente, de una vez más, metiéndose donde no debe meterse, abrió una polémica que le pega de lleno al gobernador Zamora en Santiago del Estero.